Amigos, buenos días desde El Pescador Hermitaño. Mirad, aquí tenemos tres pulpos que han estado congelados, por supuesto. Vamos a hacer la operación para... ...las tres veces. Yo hago cuatro. Y bueno, pues aquí tenemos... ...tenemos dos más. Desde el restaurante El Pescador Hermitaño de Peñíscola. Cuidaros mucho. Y hasta luego, si queréis, en la medida Papaluna número 38.